De los que le están gustando a Javier Aguirre, comienza el partido, sigue la pelota de... ¡Ah, en el impacto! Ahí lo toca abajo, el famosísimo este banquito, alcanza a tocar y con la Phantom Azteca, le cuesta trabajo en este instante mover la pelota al equipo mexicano, hacia el frente, lo hace muy bien de forma... hasta que llega Jonathan, Jonathan, ¡Jonathan! De aquí soy, por debajo de las piernas, le hace caño y luego remata a portería, muy bien la de Los Santos, decíamos... Aquí viene el Venado, hace un buen desborde, sigue el Venado, diagonal, atención, que llega Cuauhtémoc, ¡Cuauhtémoc! Pide penal, no hay nada, impacto de larga distancia, el centro es bueno sobre la marcha, que mete el Venado, remata el Chícharo, movió Cuauhtémoc Blanco, llega Jonathan, intentó colgarla del ángulo superior izquierdo, el esférico se escapa. Se cayó, Rila tiene roja, la dejan con el Chicharito, Kevin giró, atención, que viene el gol, atención que va a ver la Luna, a tres elementos delante de Cuauhtémoc Blanco, llega el Chicharito. Al área, tres elementos, buscando este centro, que es muy interesante, ¡remote! Llegó Cuauhtémoc, estaba solo, ojo, que llega Cuauhtémoc Blanco, como Reinaldo Gualdín, una distancia de cuatro kilómetros, llega Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, ¡Cuauhtémoc! ¡Qué buena pelota puso en profundidad, sale Ochoa, se alarga el esférico, atención que viene tocándola en MUM, no le pudo pegar Choé, ¡AN! ¡Y avanza Nampak, le pega Nampak! La agarró bien, la agarró bien el cuatro. Comba hacia afuera, ventaja para los que atacan el centro, es muy bien rechazado por el Chicharito. Señoras y señores, finalizan los primeros 45 y el agregado, comienza la parte complementaria, señoras y señores, con la zurda, ¡viene Cuauhtémoc, el impacto, ¡gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de Cuauhtémoc Blanco, camiseta número 10! ¡Lo hizo los 5 con 42 de esta parte complementaria! ¡La pelota se le va alejando al guardameta Mionri! Se quita con un cambio de frente, perfecto al venado, ¡ah, no! ¡bueno! ¡Ah, no! ¿Qué le pasó a Paco Memo? Se la comió, ¿qué le parece? Realmente, señor Campos, y mira más a la princesa. Guillermo echó una pena, la gente grita Osvaldo, Osvaldo, otro impacto de larga distancia. Vamos a ver, pasa Song Nam, se prepara Kim, cuatro a la barrera, hacen la jugada, atención Song Nam, ¡el disparo! ¿Qué hace ahí? Viene Johnny, viene Johnny, toca la pelota, atención que viene el gol de Hernández, ¡el gol de Hernández, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Javier Hernández y el chicharito! ¡Llega y se junta con Johnny Magallón en los 23 minutos! ¡Ojo que viene el tercero venado, haber venado, haber venado, haber venado, haber venado, llega Zabá! ¡Ojo, reina, reina, reina! Torres Nilo la saca, el bote es bravo para reina, por eso, latines Song, señoras y señores, ¡se acabó el partido!